Muchas gracias, Yolanda, Carlos, y bueno, ya nosotros nos encontramos frente a lo que es esta estructura, lo que sería en el futuro un local comercial donde se encontraban trabajando estas personas. Tres personas, según lo que se ve en estas imágenes de circuito cerrado, se encontraron realizando el cargamento de la loza. Dos personas se encontraban arriba y una de ellas debajo, dentro de esta construcción. Y en el momento en que realizaban el cargamento, lamentablemente, la estructura se dio y la persona que se encontraba debajo, lamentablemente, murió aplastada. Hablamos de un hombre de 62 años. La estructura en la que estamos viendo en imágenes ahora es la parte del frente, digamos, de esta obra. Vamos a hacer un pequeño recorrido porque se encuentra prácticamente en una esquina aquí ubicada en el barrio Santa María de la ciudad de San Lorenzo. Vamos a girar un poquitito para tratar de mostrar, si bien la noche no ayuda mucho, vamos a tratar más o menos de ubicarnos dónde fue el lugar en que ocurrió este accidente. Se observa que en la parte de arriba estaba una persona con la carretilla y otra de ellas también trabajando en lo que sería la alineación de la loza. Cuando esta persona de remera azul aparentemente se da cuenta de lo que está pasando o siente algún temblor y entonces sale corriendo y es en ese momento en que se da el derrumbe de esta obra y esta sería la parte en que justamente, la parte que cayó justamente, la parte de atrás de lo que sería esta obra. Reiteramos, un hombre de 62 años. Los bomberos trabajaron por varias horas para rescatar posteriormente el cuerpo de esta persona y tenemos la nota de uno de ellos, el bombero voluntario Fausto Vázquez, quien estuvo trabajando justamente para rescatar el cuerpo de este hombre. Una vez en el lugar ya encontramos ya la estructura colapsada y la persona ya atrapada dentro de todos los escombros, escombros, mejor dicho, en los hierros, maderas. Recibimos la alerta de una persona que cayó de altura, pero nos hemos encontrado que era una persona que estaba atrapada dentro de los escombros. Y aparentemente un señor de edad de 62 años, oriundo ya del barrio, según los comentarios de los vecinos. Nosotros nos enfocamos en el rescate ya del cuerpo, pues ya con la esperanza de que la persona esté con vida, pero lastimosamente ya sin signo de vida después de toda la remoción que acarregó el trabajo. Bueno, y si se observa minuciosamente el video, Yolanda Carlos observa que esta persona de remera azul que se encontraba arriba trabajando siente un pequeño sedimiento primeramente y es en ese momento en que él decide salir de ahí y ya en ese momento cae totalmente esta obra encima de este hombre de 62 años. Luego del trabajo de los bomberos ya también se esperó el trabajo que se apersonen hasta aquí los agentes de la Fiscalía y también el médico forense para el levantamiento del cuerpo y la entrega posterior a los familiares. Gracias, gracias por este contacto. Lamentablemente la historia terminó de esta manera en San Lorenzo. Así es.